hola bienvenidos a otro nuevo vídeo vale ahí está se pone mi cara un poquito más grande vale mi cara que pone la grande favor favor se pone grande ahora vas a decir por qué haces estos vídeos con cara grande bueno estoy con una aplicación llamada movicen y la estoy probando vale vale eso nos interesa vale como veis en el título mañana sube fernando un vídeo no clipe os voy a mostrar supuestas pruebas de que nos clipeis a por cierto mira lo que me he hecho aquí vale así se muestra no sé si se ve mirar mirar gente de la herida que me he hecho que dura o sea mirar la mirar todo lo que me he hecho pero un segundo de ahí hasta ahí bueno no venimos a hablar de eso obviamente venimos a hablar de otra cosa que es el twitter del señor fernando flo sí sí sé que quieres ver el twitter de fernando flo porque es lo que ha puesto ahí si pone ahí mañana hay un nuevo vídeo mañana hay un nuevo vídeo más de mía nos volvemos todo el mundo locos hasta la quita el sombrero todo normal vale su twitter estaba prácticamente normal por favor movicen es movicen su twitter estaba normal no y de repente suelta esto mañana hay un nuevo vídeo por la cara diciendo que mañana hay un nuevo vídeo esto es una locura prácticamente es una locura es una maldita locura puto cable asqueroso tío tío de verdad cable pues ahí se queda pero que le pasa el cable esto es muy fuerte como veis ahí mañana hay un nuevo vídeo vale lo veis y de repente suelta eso por la maldita cara vale mañana hay un nuevo vídeo por la gran cara vas a decir cuánto tiempo hace que subió eso fernando flo en su twitter hace 15 horas por lo cual le faltan nueve horas para que suba el vídeo vas a decir por dónde por qué redes más ha puesto eso el señor fernando o fernando flo como lo queráis llamar lo ha puesto también en voy a poner mi cara aquí la ha puesto en instagram vale el señor fernando flo señor fernando flo vale 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 a ver si me sale busca joder busca vale mi cara hay que hacer un poco más pequeña vale un poquito más grande no va perfecto ahí está vamos a buscar aquí fernando flo historia vale me tardé me puse a hacer unas cositas pero de hecho las historias y este bueno este es un dios del olimpo que es esta cosa que es esta que es esta old school pero siento que la incluso las nuevas generaciones lo van a disfrutar muchísimo muchísimo perdón perdón es que se me lengua la traba ya no sé ni siquiera cómo hablar es bastante detenido bastante simpático es un vídeo largo de más de 10 minutos pero creo que les va a gustar así que eso y nada básicamente solo pasaba para eso y para ser un poco el tonto también así que básicamente para eso y es porque últimamente yo casi nunca hago historias pero cuando hago historias los últimos días me da cuenta que la ve muchísima gente así que si muchísima gente va a ver mis historias pues que me vean la cara de sobado que tengo ahorita mismo y que tengan feliz noche niños duerman bien nos vemos mañana con el video a eso de la tarde más o menos no doy horas porque no sé ni a qué hora lo voy a subir pero eso bye bye habéis visto no ha dicho mañana hay nuevo vídeo en mi canal principal de youtube mañana hay nuevo vídeo en mi canal principal de youtube y vas a decir por cuáles partes más lo han dicho no sé pero también os tengo que contar un secreto si os venís a tiktok os venís a mi cuenta de tiktok hay un vídeo que tiene seis mil visitas seis mil visitas y vas a decir cómo has conseguido eso vale solo por decir mañana sube nuevo vídeo fernan flo que maldita locura hashtag fernan flo mañana hay nuevo vídeo solo por eso tengo doscientos nueve me gustas y también tengo seis mil visitas seguidme en tiktok eh seguidme en tiktok traviesos pues bueno se acabó el vídeo ha sido muy corto solo quería enseñar las pruebas las pruebas que dijo fernan flo para que no digáis no es clickbait eso es un normal no muestra las pruebas bueno ya mostrará pruebas que son de twitter y de instagram no sé si en su tiktok habrá puesto algo sobre el tema de que va a subir un vídeo no lo sé a ver a ver fernan flo no tiene twitter o sea no tiene tiktok fernan flo no tiene tiktok porque esto no es suyo no no tiene tiktok a ver cuentas no tiene tiktok bueno bueno eso ya no es un problema pues como os digo mirad el vídeo de tiktok vale para eso si le queréis dar un me gusta el vídeo ese que he subido vale lo tenéis ahí que ha ganado muchísimas visitas gracias a que fernan flo va a subir un vídeo mañana vale y de seguidores vais a decir de seguidores no 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 sé por qué eh que tengo eh eh que tengo gente que me imita mira no les iré a estas personas que tienen cuatro seguidores gente que son imitadores what the fuck seguidme a esta cuenta que tiene más seguidores vale que locura eh pues bueno gente se acabó el vídeo mañana subirá un vídeo fernan flo su canal principal y por cierto mañana hará o sea haré un reaccionando al vídeo que sube fernan flo vale así me meto a su canal vale me meto a o sea mañana o sea me habéis entendido no mañana cuando el señor fernan flo suba un vídeo cuando suba el vídeo nosotros lo vamos a reaccionar aquí en vivo vale bueno en en vídeo perdón que no sé hablar bueno pues ya sabéis ahí está yo me piro gente y dentro de nada vale cuando estoy grabando esto van a dar las 8 de la tarde en españa así que yo creo que en una hora voy a hacer directo vale a las 9 cuando den las 9 hago directo venga vale a las 9 trato hecho trato hecho bueno yo me voy gente espero que haya gustado el vídeo informativo vale entre comillas chao chao